¿Qué lugar eligieron para actuar? ¿Qué lugar eligieron para debutar actuando en Punta del Este, Selva, no? La verdad que es un lugar soñado, acá el Hotel Conrad es maravilloso. Bueno, empiezo primero por Cartas, Cartas es una obra maravillosa, un poco cuento la historia de cómo surgió estas cartas, el autor, Gurney, tenía que dar una conferencia en una universidad en Estados Unidos sobre el amor y bueno, no se le ocurría nada y se le ocurrió escribir estas cartas de una pareja que se conocen desde que tienen 7 años y llegan hasta los 60, 60 y pico de años con todo lo que eso acontece, con separaciones, uniones, momentos divertidos, con dos personajes criados de manera muy diferente. Son cartas que uno las tiene que leer, no son de memoria, aunque algunas uno ya las sabe absolutamente de memoria, pero hay que leerlas. Y por otro lado, el otro desafío es que estamos sentados uno al lado del otro, también pedido por el autor, y no nos miramos nunca. Entonces, uno va recibiendo las cartas que el otro escribe y que le manda, y el otro va recibiendo las que uno manda, y nunca nos miramos. Y también eso es un desafío, porque es rarísimo para un actor no poder mirar al otro a los ojos y actuar, es rarísimo. El autor también pide que no sean más de cuatro ensayos. El autor es exigente, ¿eh? El autor es exigente, como todos los autores en general. Pero él pide eso, él pide eso, que sean pocos ensayos. Entonces se da una cosa muy, muy viva, muy espontánea, claro, muy del momento. La Exponión es una obra, para mí, maravillosa, es extremadamente divertida. Parte de, justamente, como dice el título, un nombre que empieza a provocar en estos amigos que se reúnen a comer en la casa de uno, toda una serie de cosas que tenían guardadas y que no se habían dicho, muy divertidas. Y con uno de los personajes, el que hace Carlitos Belloso, que todos creen que es una cosa y finalmente termina resultando otra que los impacta profundamente. Todo esto es un tono de comedia muy lindo y también muy profundo porque, de alguna manera, trata un poco lo que uno a veces no se ha dicho con amigos de toda la vida, ¿no? Que a lo mejor en un día como ese, en una comida, con un poco de vino, se empiezan a decir lo que siente el uno por el otro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.